¿Qué es la reforma que se tiene al Poder Legislativo y particularmente en la Cámara de Diputados? Es necesario que en la agenda legislativa de cada uno de los grupos pudiera incorporarse la pertinencia de ahora estudiar, analizar y en su caso reformar la ley orgánica que como sabemos tiene que participar también el Senado de la República porque es una ley que es del Poder Legislativo, involucra a las dos cámaras a efecto de hacer una serie de cambios que son necesarios, que son pertinentes y que además para dar paso a por lo menos en el caso de la Cámara de Diputados cerca de 40 iniciativas de ley que están pendientes de dictaminar y que estas las tenemos que hacer en trabajo de conferencia con el Senado de la República porque también ellos tienen iniciativas y para que pueda aprobarse cualquier reforma a la ley orgánica es necesario trabajar en conferencia. Entonces el primer paso será que haya la coincidencia así como efectivamente pasó en el reglamento que hubo el interés y el consenso y el compromiso de todos los grupos parlamentarios para sacarlo adelante, en este sentido también tendría que ser toda proporción guardada con la ley orgánica del Congreso. Actualizarla hay varias partes que en el reglamento no pudieron incorporarse, dejar claro y sobre todo hay la necesidad de establecer la norma que permita trabajar en sesiones de Congreso, de comisiones de conferencia y además lo que tiene que ver con la comisión permanente. Esto independientemente de una serie de iniciativas que le interesan a cada una de las cámaras como es el número y la denominación de sus comisiones. Parte de estas iniciativas es el hacer ordinarias, algunas que ahorita son especiales y en algunos casos compactar algunas otras que están también en funcionamiento. Entonces es darle el espacio que necesita para el análisis y en su caso para la aprobación del conjunto de iniciativas que están tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. En la década de los 90 fue cuando se dio la ley orgánica y se ha venido actualizando, sin embargo, entre las partes fundamentales que tenemos que abordar y que hay iniciativas en las dos cámaras es lo que tiene que ver con la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. Es menester, modificar la ley orgánica y en su caso la Constitución para que el titular del Poder Ejecutivo se presente, quizá no solamente una vez sino al menos dos al seno del Poder Ejecutivo para que rinda cuentas y que haya un diálogo con el Poder Ejecutivo y que se dejen en claro muchas cosas que ahorita deslodo carecen de transparencia y está en la demanda de la sociedad, el que hay una verdadera rendición de cuentas y en esto estamos empeñados y parte de esos cambios tienen que ver con la ley orgánica. Se está privilegiando, según su proyecto, el trato cordial pero busca de consensos y dejar afuera las descalificaciones, incluso entre los grupos parlamentarios y entre las cámaras. Sí, yo creo que ha sido un proceso, una evolución y hoy día la vinculación, el diálogo entre los poderes no solamente es conveniente sino necesario para ir a dar respuesta a los grandes problemas que tiene nuestro país. El Poder Ejecutivo tiene su responsabilidad, el Poder Legislativo la suya, el Poder Judicial y es necesario que haya la interrelación, el diálogo permanente y fundamentalmente la rendición de cuentas. No estamos empeñados, es un compromiso y vamos a hacer el esfuerzo porque se lleven a cabo las reformas a la ley orgánica del Congreso. Desde luego, el haberse dado su primer reglamento, la Cámara de Diputados busca eso, en una palabra, hacer eficiente el trabajo, fortaleciendo las comisiones, dando más espacio a los tiempos del Pleno para cumplir de manera sustancial su responsabilidad y con ello cumplir la demanda que tiene la sociedad y gradualmente en el cumplimiento de su obligación, proporcionalmente ir logrando una mejor imagen con toda la sociedad, prestigiar la política y con ello lograr que las nuevas generaciones no solamente se interesen sino participen en la política. Fortalecimiento de comisiones a efecto de que puedan dictaminar con un tiempo muy bien precisado y tener la posibilidad de que en el seno de las comisiones, además del dictamen que tiene que ver con las iniciativas, pueda también concluirse todo lo que son las proporciones de punto de acuerdo. Además, dentro del trabajo de comisiones se podrá llevar a cabo reuniones públicas donde podrá participar la población, no solamente los informes que hace el sector público, sino además académicos, representantes de organizaciones sociales, entidades federativas, municipios, para escuchar otro punto de vista y con ello y el contenido de las iniciativas de ley poder tener toda la información para que cada diputada y diputado pueda tener los elementos de juicio y en ese sentido resolver su voto. Por cuanto toca al Pleno, como la máxima autoridad de la Cámara de Diputados, podrá conocer de todas aquellas iniciativas que aun cuando no medie un dictamen formalmente emitido por una comisión, será una atribución, una facultad de la mesa directiva de la Cámara el poder entregarle al conocimiento del Pleno la iniciativa para que la pueda resolver. Esto quiere decir, en otras palabras, que se va a disminuir, se va a concluir, se va a terminar con lo que es la congeladora, ya no habrá rezago legislativo, es así como está diseñado el conjunto de normas que se han aprobado en el reglamento. Y un tercer punto tiene que ver con la asistencia de los integrantes de la Cámara de Diputados, tanto a comisiones como al Pleno. En uno y en otro caso se establece de manera muy puntual la manera de asistir, la manera de justificar alguna posible ausencia por complemento de una comisión y los casos en que por enfermedad, en el caso de las mujeres por gestación, y la tercera solamente por una encomienda que tenga o de la mesa directiva, de una comisión o del grupo parlamentario. Pero se establece de manera muy clara la manera en que se va a justificar la ausencia al trabajo de comisiones o del Pleno. Y en el caso de faltas, en cumplimiento de lo que establece la Constitución, habrá una sanción económica. Por cada falta al Pleno, un día de salario habrá de descontarse a los que no cumplamos con la obligación. Muchísimas gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.